Es que nos han llegado a través de las redes sociales, ahí estamos viendo precisamente algunos de los estragos, producto de este movimiento telúrico en un supermercado. Vienen ustedes como algunos productos cayeron de las góndolas, mientras que las tuberías de este centro comercial colapsaron y se produjeron estos aniegos, estas inundaciones al interior de este centro comercial. El agua cae de manera abundante en este pasillo, mientras que el usuario que ha registrado estas imágenes narra lo ocurrido, esto ocurrido inmediatamente después de este movimiento de magnitud 6.1 en la provincia de Suyana, en Piura. Estamos viendo ahí precisamente las personas que salieron y ahí están nuevamente las imágenes de este centro comercial donde los productos han caído. Señorismo.